La batería y llegar a estos niveles, la verdad, no es nada fácil, sino simplemente cualquier hora de vernos. Recibimos a un pobre campeón de Estado de Michoacán, aquí están ustedes, los primeros de Michoacán, la batería de Escuela de Blancho, el Pepe Miguel, fuera. Aquí están los impresionantes de Michoacán. ¿Está bien? Vamos a lo que sigue. Pues yo creo que ya es todo, mi querido. Se va a tener un pueblo poderoso para que este salga bien. Con la versión del jinete pedimos a Dios por los jinetes, pero también se engloban los tales que están en el gran iris y nos acompañan. Pedimos que ustedes regresen con bien a casa y todos los que están en este riteo. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos por nuestras decisiones, solo te imploramos los desmanudos y nuestras destrezas para que valgan por la arena de la vida. Señor, queremos dar intimamente que cuando se llegue el último inevitable gran caripeo, cuando tú los llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Tú, Señor, los jinetes. Pasa, hijo mío. Tu boleto de entrada ya está parado. Amén. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se va a dar un lugar sin miedo, sin dudas no he perdido. Y ahora quiero hablar en el cielo, y no voy a lograr. Voy a llamar la cabeza en el helado, Dios mío, dame tu mano. Si me quieres ver esa. Continuamos con la música. Sergio Bailo, cinco, cuatro, tres, uno, dos, salió bonito. Ahí está Bailo de Celaya. En todo qué bonito le tienes a traer. No tomó, se acomodó. Se acomodó Bailo y Carlos tenía el cessado. Vale, vale, vale. No hay victoria para el nadie. Venga te bandido. Vamos a darle un paso. Venga te bandido. ¡Eso al suelo que aquí me ha quedado hoy! ¡Razo, razo, razo! ¡Se fretean los humos! ¡Que vayan los soparos! ¡Que vayan los soparos! ¡Excelente, extraordinaria rueda de serie! ¡Y también increíble! ¡Asegúrate, asegúrate bandido! ¡Asegúrate bandido! ¡Vamos a que desmonte! ¡Vamos! ¡Baja bandido! ¡Y que es por aquí no fuera! ¡No te vayas, Vicky! ¡Todo público entregado! ¡Iniciado! ¡No te vayas conmora! ¡Choquenla! ¡El desempat se dio otro aplauso! ¡Y otra diana, su programa! ¡Qué chulada de jugada! ¡Valen, amigos! ¡Fue todo loco infinente! ¡Aquí se están reconociendo! ¡Y pues bueno, aquí el que gana es el público! ¡Dijimos que había una revancha! ¡Que aquí está cumplida, Javier! ¡Cómo la viste! ¡No vemos una monta, cariño, de esta calidad! ¡No vemos una monta, cariño! ¡De esta calidad! ¡No vemos una monta, cariño! ¡De esta calidad! ¡No vemos una monta, cariño, de esta calidad! ¡Qué chлушай! ¡No dos 아니고, loco infinitesi! ¡Nos vemos una monta, cariño, de estaHostia! ¡Tú, no! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo poco, lo mucho que le aguante a este tono El giner de Modellica a mi compa Pepe Guillén Es el Juanito Junior de Tómalo Y este tonazo es un tonazo con toda excepción de la palabra Vamos a verlo, compadito, de los grandes de la jugada A ver, venga mi compa Pepe Guillén Dígame, ¿qué tono va a pasar? Ya está Un giner muy bueno Un reto casado La monta El giner que la dedica para el ganadero El ganadero dice va a dedicar para el público O sea que va a estar chico en el agarrón Es un tono muy espectacular Quizás sea el último jugado en este reto Porque se tiene que ir a otras ganaderías Póngale atención Vamos a ver al mami Son los lobos de Michoacán Ahora en este momento Entonces venga la jornada Ya se va ese todo Continuamos entonces Después la banda Los tiempos arriba Tenemos que aportar el solicito maestro Mucho bendito de Guadalupe Uno que aportó la puerta Los todos benditos Y aquí están las 10 cuadras de Arrancho Que con este sierra ya va de Madrid Ya muchos lo conocen en redes sociales La jurada La jurada De todos los seres públicos Atención Atención Es un poco Demenecesal En otro Venso Dicen Y quien dice Pues que se baja Y con único sentido Que uno de los míos Estereo Y así toca La supermoda Real A los amigos Desde el Panamá A los amigos Y a los amigos Y a los amigos Juanito Junior Descópalo En este llamado El party Venga Juanito Junior Descópalo Por los lobos De Mechonca Juanito Visto Hace su ritual Hace su trayectoria Aquí en el Cinex Atención 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es bueno! ¡Ya se dan en su palo! ¡Este es el famoso Gaby! ¡Y este es bonito y único! ¡De esta es bonito y único! ¡Santa! ¡Santa Dios por favor! ¡Ea! 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 ¡Si el rato llenó, me no me vas a decir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor se va a llenar! ¡Vamos al Conejo y Julio! ¡Gracias! ¡Si dijo un dicho que el que admierte no es traidor! ¡Vamos a pasarnos al ruedo! ¡Pasa Pudito! ¡Pasa Ganadería, Escuela de Rancho! ¡Aquí está este señor jugador! ¡Si les gusta, denle un aplauso! ¡Vaya manera de sanar! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas felicidades! ¡Papá Guillén! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Una jugada del mejor nivel que podía haber! ¡Y es Michoacán esta ganadería! ¡Y es joven en el asunto! ¡Esperen mucho más! ¡Porque esto va para largo! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Nos vemos en lo que sigue! ¡Dios mediante! ¡Amigos de la Suprema! ¡Tenían una sorpresa allá arriba! ¡Ven! ¡Felicidades! 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 Yo solo se... ¡Felicidades! 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 CLOS interference 白 porque Maverão heid